Música Porque nadie invita al oso a bailar pachanga Porque el oso como el oso goza la charanga Porque nadie invita al oso a bailar pachanga Porque el oso como el oso goza la charanga El oso mediano le dijo al oso mayor El oso mediano le dijo al oso mayor En esta familia hay una gran confusión Entre la pachanga, la charanga y el danzón Porque nadie invita al oso a bailar pachanga Porque el oso como el oso goza la charanga Porque nadie invita al oso a bailar pachanga Porque el oso como el oso goza la charanga El oso pequeño ya grita con emoción El oso pequeño ya grita con emoción No se agiten tanto, yo sé la resolución Goza en la charanga, que es el ritmo sabroso El oso sayosico bailaron pachanga Y los tres han decidido gozar la charanga El oso sayosico bailaron pachanga Y los tres han decidido gozar la charanga El oso sayosico bailaron pachanga Y los tres han decidido gozar la charanga 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 Música Y los tres han decidido gozar la charanga El oso y osito bailaron pachanga Y los tres han decidido gozar la charanga Música El oso y osito bailaron pachanga Y los tres han decidido gozar la charanga Música 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 Música